Hola a todos Yo soy Fabio Y este juego se llama IR Así que ¿Qué tal si comenzamos? En un día Con un Con Unas nubes que sientes IR Y sus padres Fueron Estar en el camino A ir a la galería de arte ¿Recuerdas algo, IR? Oh Tienes tu peñuelo ¿Sabes? ¿Tú conseguiste eso Entre cumplemos? Debe Keep it safe Manténlo seguro En tu bolsita ¿Ok? No lo pierdas Bueno chicos Aquí empieza Bueno Estamos aquí Esta es la primera vez aquí ¿Verdad? Y Estamos aquí Para ver una exhibición De De un artista De un artista llamada Gertino Y ella no solo hace pinturas También hace esculturas Y todo tipo de creaciones No lo niego Solo 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 Disfrútalo Aquí Perdón si no lo leo muy bien Es que Debo Leerlo primero Y luego Traducir Y todo esto Deberíamos conseguir Una recepción Ah Sí Vamos Puedo conseguir Unos panfletes ¿Quieres ir solo? ¿En serio? Ah Bueno Adelante Solo asegúrate De que estés En la galería ¿Ok? No hay locas No 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 De que Hay algo Hay algo que preocuparse ¿Verdad? Supongo No ¿Qué haces? Ah Ah F*** Bueno Bueno Chicos Aquí comienza A ver Ey Ey Sabes ¿Cómo debería ser para allá? ¿Puede eso? Excuse me Princesa ¿Qué haces? Bueno Que haces Un big All display Ey La aparición No puedo hablar Con las personas V D No conoce Estas palabras Bueno Continúo Ey D y estrellas no conoces una de las palabras bueno entonces continuemos el hombre tocedor de espíritu pero si te acerques si te acerques te acerques te acerques solo puede acercer si no lo sabes entonces continuamos continuamos hasta aquí todo va bien esto lo voy a tener buena música bueno a ver si necesites arte mundo no conoces esta palabra hola no no se me asustó no no parece que se puede abrir esta esta con seguro no 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 o escuché como que aunque a lo mejor ustedes no escuchen no sé pero se escuchen pasos yo escuché los pasos desde hace tres minutos me dijo loco pero yo escucho pasos y y y y y y y y Este juego me esta dando miedo porque lo fueron de noche Bueno, hasta aqui le paro chicos Gracias por ver, yo soy Fatih y esto es Game Brothers Los veo a la proxima